Hola, bienvenidos a Academia Internet. ¿Cómo podemos resolver este bonito y romántico ejercicio de matemáticas? Me piden calcular el área de este corazón, que está formado por un cuadrado y dos semicírculos. Muy bien, si está formado por un cuadrado y dos semicírculos, pues, la única posibilidad que queda es que aquí está el cuadrado inscrito, y luego, por supuesto, estos dos son los semicírculos. ¿Estamos claros? Sí, por supuesto que sí. Ahora, el área de este corazón, que bien podría ser el tuyo, está formado por el cuadrado, vamos a ver, el cuadrado lo vamos a dibujar así, más estos dos semicírculos que bien podrían formar un círculo. Y si yo calculo su radio, pues, ya tengo el área. Ahora, me han dado este dato, que es 8. Este dato, por supuesto, que vendría a ser la diagonal del cuadrado. El área de un cuadrado está dado así, diagonal al cuadrado entre 2. Tienes que recordar esta fórmula. O sea, 8 al cuadrado entre 2. Sí, eso me da, por supuesto, 32. Ya tengo el área del cuadrado, que es 32. Me falta calcular el área del círculo. El área del círculo la calculo calculando lo que vale su radio, y esto vendría a ser el diámetro. Entonces, tú dices, aquí tengo un triángulo, rectángulo, por supuesto, porque es un cuadrado. Entonces, como he trazado la diagonal, aquí es 45 y aquí también es 45. Si a este le pones 2R, que vendría a ser 2R, este vendría a ser dos veces el radio, porque es el diámetro, y la hipotenusa tendría que ser ese valor multiplicado por raíz de 2. Entonces, siempre se cumple eso en los triángulos de 45 con el 5, triángulos rectángulos. Muy bien, 2R raíz de 2 es igual a 8, según dato del problema. Entonces, tú dices, 2R por la raíz de 2 es igual a 8. Entonces, R raíz de 2 vendría a ser igual a 4. Entonces, R tendría que ser a 4 entre la raíz de 2. ¿Sí? Muy bien, lo dejamos ahí y calculamos el área. El área vendría a ser pi por radio elevado al cuadrado. O sea, sería pi por el radio, que es todo esto. Sería 4 raíz de 2 elevado al cuadrado. Sería pi por 16, 4 cuadrados es 16, y aquí sería solamente 2. Entonces, aquí me sale 8 pi. Y ya tienes la respuesta. Sería 32 más, el círculo vale 8 pi. ¿Puedes factorizar? Por supuesto que sí. Factorizamos, 8, y aquí me quedó 4 más pi. Como no me dan unidades, tú pones unidades cuadradas. ¡Listo! Recuerden que la práctica va a ser al maestro. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 Gracias.